Todos quieren bailar Porque lo hace sensacional Todos quieren bailar Porque lo hace sensacional Mueve tus manos Como una palmera Mueve tus manos Como una palmera Mueve tus manos Como una palmera Suave, suave Suave para abajo Suave, suave Suave para arriba Suave, suave Suave para abajo Suave, suave Suave para arriba La iglesia quiere bailar Porque lo hace sensacional La iglesia quiere bailar Porque lo hace sensacional Mueve tus manos Como una palmera 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 Suave, suave Suave para abajo Suave, suave Suave para arriba Suave, suave Suave para abajo Suave, suave Suave para arriba Las mujeres quieren bailar porque lo hacen sensacional Las mujeres quieren bailar porque lo hacen sensacional Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Suave, suave, suave para arriba Los hombres quieren bailar porque lo hacen sensacional Los hombres quieren bailar porque lo hacen sensacional Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Suave, suave, suave para abajo Suave, suave, suave para abajo Suave, suave para arriba Me goza tu hermano, Tarditos Cruz de Cedis Y para mi hermano, Abel Díaz Padre Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Como una palmera, mueve tu cuerpo Como una palmera, mueve tu cuerpo Como una palmera Suave, suave, suave para abajo Suave, suave, suave para arriba Suave, suave, suave para abajo Suave, suave, suave para arriba Música 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 Música